Uber quiere llenar las ciudades de patinetes eléctricos Uber invierte en la empresa de movilidad Lime, que ofrece su servicio de patinetes eléctricos en 70 ciudades de todo el mundo Lime, la startup de soluciones de micromovilidad y transporte urbano mediante el alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos Ha cerrado una ronda de financiación de 335 millones de dólares, 285 millones de euros, en la han tomado parte inversores como GV o Alphabet Y a la que se ha unido Uber como, socio estratégico, tras realizar una inversión, considerable Uber se está uniendo a la ronda actual realizando una inversión considerable, anunció Lime Destacando que la plataforma de servicios de transporte colaborará con la compañía como socio estratégico en el espacio de patinetes eléctricos Para ofrecer al público una mayor variedad de modos de transporte y hacer cada vez más sencillo vivir sin coche De este modo, estos vehículos eléctricos lucirán las marcas de Uber y Lime y estarán a disposición del público a través de la app de Uber Informó la empresa fundada por Toby San, Brad Bao y Adam Sang Lime informó de que la ronda de financiación estuvo liderada por GV, tras lo que Joe Krauss, fundador de Xite, se incorporará al consejo de administración de la compañía Asimismo, también participaron Alphabet, IVP, Atómico y Fidelity Management La startup fundada en 2017 y actualmente presente en 70 mercados de Estados Unidos y Europa Destinará los fondos levantados a expandir sus operaciones a nivel global y al desarrollo de nuevas tecnologías y productos Así como a desarrollar su infraestructura Destinará los fondos levantados a acordaderos cantar a nivel global y al llegar alEO 一樣 es la